Hoy levanto mi estandarte y lo digo abiertamente que me moro por tu amor Y la guerra le declaro a ese dueño de tus labios que me vuelve guerrillero Dispuesto a robar tu corazón Sin piedad dispararé todas las frases que me haces escribir Voy a meterme de infiltrado en tus sueños para encontrar tu mundo débil pues te quiero para mí Y es tiempo de guerra mandaré rosas por tierra y de besos un misil derechito hacia ti Y es tiempo de guerra y no hay quien me detenga mi estrategia es avanzar y tu corazón tomar Y es tiempo de guerra y en la tierra y el amor no existen las reglas Y ahora aguante los besos y las caricias chiquitita y así suena el colminio de mi hija Sin piedad dispararé todas las frases que me haces escribir Voy a meterme de infiltrado en tus sueños para encontrar tu mundo débil pues te quiero para mí Y es tiempo de guerra y no hay quien me detenga mi estrategia es avanzar y tu corazón tomar Y es tiempo de guerra y en la guerra y el amor no existen las reglas Y es tiempo de guerra y en la 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 guerra Gracias por ver el video.